Amigos, ahora puedes jugar a boxeo, estamos con la familia Vargas y la verdad que agradecemos mucho que nos atiendan. Déjame empezar contigo campeón, quinta defensa. Dijiste, esto no es una carnicería, es una pelea de inteligencia y así la vimos de rimside man. Sí, así, yo creo que al boxeo no se juega exactamente, es el único deporte que no se juega. Y bueno, aquí es como lo quieras ver, carnicería o apreciación, ¿no? Yo creo que en nuestro lado, quien sabe de boxeo, realmente sabe que es de apreciación, es como un juego de ajedrez y hay que saber mover las fichas. Totalmente de acuerdo contigo, un momento que te dijeron, se le acabaron los recursos, te va a buscar con la cabeza, boxealo. Y creo que ahí fue el punto, ¿no? Sí, por supuesto, empezó a querer pelear en corto, pero no hacer una pelea fajadora, sino pues un poco sucia, ¿no? Porque entraba entre la cabeza, entre la garra, entre queso, entonces realmente pues ya en las peleas anteriores se salió de cortado porque era hacer una pelea fajadora. Y creo que ahorita sacamos ya la experiencia para no salir con corto. Totalmente. Señora, ¿qué significa que el short, lo que vio todo el mundo, decía, te amo mamá? Bueno, pues una cosa hermosa y un orgullo para mí, para mi esposo, para mi familia, más que nada para nuestro país, nuestro México querido, que lo está poniendo Rey Vargas en el alto mundialmente. Y ojalá y autoridades, el presidente de México, el señor Manuel López Obrador, le mando un saludo y que nos tome un poquito encuentre en nuestra tumba. Y ¿qué puedo decir? Que a esa linda y hermosa gente, pues no nomás de octubre, sino de varios países que nos sigan sus seguidores, les doy las gracias y les doy gracias a Dios porque todo está muy bien y la gente lo quiere. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Que bonitas palabras porque pues que le duele más a un ser humano que su hijo. Y ahora voy con el jefe de jefes, ya sé por qué salió grandote. Sí, cuando iban a Mateo, siempre fui alto, delgado y alto, le decían, oiga, pero el sub está muy alto porque es que lo hice cortar. Le echó ganas, sí, sí, le echó ganas. Y dije que no, me está equivocado, no. Ah, bueno, como si fuera, a mí también pasó lo mismo. Oiga, lo vimos ahí en ringside, levantando, tirando golpes. ¿Cómo vive un padre en una pelea de campeonato del mundo? Porque lo veíamos muy emocionado. Por primera vez. Por primera vez, además. Es que yo veía cómo podía meter el golpe. Como estaba muy cochino, entonces, no se le dije, le va a la boca, como le ha pasado, tal vez. Entonces, mejor entrar y salir, entrar y salir. Bueno, empezó a hacer, empezó a trabajar bien. Ya no fue feliz. Se empara, entonces, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Más o menos se entendió y se fue a la pelea y se pone a bajar, ¿eh? Ya el periodo fue un recaudo. Totalmente, el boxeo es una estrategia, el consejo con él porque quiero irme a un tema. Y hay que reconocerlo porque al final Cameda dice, me gano bien. Y eso se necesitan pantalones para decirlo porque en la calentura puede que haya dicho que no, pero el mismo Cameda nos lo dijo ahorita recientemente, no, me gano bien, para las que. Ya después de la calentura de la pelea y demás, te reconoces como campeón. Es que bueno, ¿no? Yo creo que eso habla un poquito mejor de él. O me interesa un poquito el barco, ¿no? Porque lo habían asociado. Se había calentado la pelea. Sí, sí, digo, es parte del show, pero mientras no faltas al respeto. Yo siempre me dirijo con respeto a sus producciones. Pero, bueno, yo creo que también es de humanos y de valientes reconocerlo. Sí. Que realmente fue eso. Y él lo sentía, él lo sabía, ¿no? Uno como se va arriba del ritmo, va sintiendo la pelea. Ah, claro. A favor. Totalmente, porque tienes un termómetro. Le preguntaba a Nacho Beristán, dice, yo en eso no me meto, yo no mando apoyo. ¿126 Leo o 122 Unificar? Unificar. ¿Unificar? Sí, sí, queremos unificar. Digo, gracias a Dios, llevamos cinco defensas invicto. Lo vuelvo a repetir ya. Respeta a Tomoki, es un gran rival, pero no tiene nada que ofrecerme, ¿no? O sea, ya no quiero rivales. Donde yo tenga mucho que ofrecer y nada que ganar. Dani Ramón, es un gran amigo, yo no me fico. Digo, los dos tenemos mucho que perder y mucho que ganar. Sí, a favor. Sí, no, Juan. ¿127? ¿126? ¿126? ¿126? Oye, el run run, y este te lo paso, porque hay muchos cubanos que nos siguen en el canal, empezaron a decir, oye, dile, por favor, qué onda con Rigón 2, se va a hacer el tiro, o no, porque, ah, pues tu nombre, pero tú menos sabes. Te dijiste, después de la pelea te platico. Sí, ¿verdad? Pues yo ni sabía hasta que, bueno, se empieza a decir, yo la verdad no tengo conocimiento de eso. Sí supe que peleó y ganó a tu pollito, pero no tengo ningún conocimiento en qué, ¿right? No, cómo está la tabla, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a ir trabajando, vamos a ir viendo qué es lo que viene, pero primero era más importado el resultado de esta pelea para poder saber cuál es el 100. Pues ahí está. Le ruego dos minutitos más, señor, algún mensaje más, este, caramba, yo, si lo decimos de frente, lo que más le duele a un ser humano es que le tocan a su hijo. ¿Cómo se vive una pelea de campeonato de su chavo allá arriba? Porque literalmente se juegan la vida allá arriba. Pues yo creo que como la mamá estamos siempre con la preocupación, pero antes que nada le doy gracias a Dios, hay mucha fe en Dios. Yo tengo mucha fe en él porque sé que su papá desde chico nos preparó un nivel, ha seguido los pasos que él me ha dicho. Es un niño muy, muy disciplinado. Claro. Y los él sabe lo que hace y todo lo bueno lo aprende. Para el papá lo maestro y lo siguen diciendo. ¿Qué puedo decir? Aparte de que sé cómo las uñas, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya él no tiene uñas. Aquí el pedicure y el manicure. No, pues no, no sé cómo las uñas, pero pues sí, sería capaz de subirme a Rini y darle al otro, ¿no? Totalmente acuerdo. Para defender a mi familia, mis hijos, con uñas y nietos, si es posible. Todos lo hacemos, sin duda. Oiga, señor, y se porta mal el campeón mundial, lo endereza con qué, con no, pero con qué lo... No, 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 y ella le pega. Ah, ok, usted lo detiene y ella le pega. Oiga, ¿qué le dice a toda la gente que quiere mucho en Estados Unidos a su chavo? No, 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 no. Totalmente, pues yo con ustedes, cierra campeón, todos tuyos, la raza acá de este lado. Muy, muy, muy amable Muchas gracias a todos los medios Ahora sí que detrás de cámaras también Que nadie se ve, pero agradecer a todos A todos los que están trabajando Para que lleguen todas estas imágenes A la casita de todos ustedes Y gracias a la gente bonita que nos sigue Y a la que no, pues también, ¿no? Un abrazo decíamos el otro día, a la que nos sigue, dos y tres Exacto, dos y tres Y yo quiero cerrar con esto porque estoy eternamente agradecido Con ustedes dos Porque siguen el canal de No Puedes Parar Boxeo Y yo no tengo con qué pagar la vida Me hicieron comentarios y trabajamos para la raza De veras, gracias por seguirnos Imagínense qué orgullo que la familia Vargas Nos haga a favor de seguirnos Así es de que, dicho esto Exacto, no puedes jugar boxeo, papá Y ellos se van a unos tacos a ver si nos pegamos con ellos Un taco tour Unos de tripa Guajo y corazón Y ahorita, bueno, la gente bonita de aquí de Estados Unidos De los Ángeles que voy a estar aquí unos días Que me inviten a comer Un taco tour, es más No sé por qué me dijo, ¿eh? Ya me invitó a Otumba A echar lo que sea posible Barbacoa de horno de maguey complejo Tretito del horno Allá todo es natural, los nopales Es muy, mucho de campo Para que se anime, mi señora Es más hasta pulque para que salga bien Para que salga mareado Ahí está, ya está el compromiso Nos vamos a ir a Otumba Los camoles, birria Hombre, papá, el señor Que no creo que chico vaquero En serio ¿Los voy a querer? Ya, ya estufas Todos, todos, invitados Toda la gente 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 ¿Verdad? Pues ahí están Vamos a ver qué planes vienen Para Ray-Ban Muchas gracias Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal Y si no te gustó También No puedes jugar boxeo